Los cuarenta principales Si se acuerdan de Michael Jackson Y no es pa' que lo comparen Tenían las cejas capiladas Igual que Martínez Hart Porque era Michael Jackson Le gustaba a los niños Lo llevaba a Madonna Porque era maricona Radio Le Esto es lo último de Farece Un hombre al que si le ponen por encima una pantilla Y esclavao a una vez a camilla Cuando vuela una cometa Fáleteo en ningún lelo Fáleteo en ningún lelo Pero la abuela tan cerca Que se le entrega el pelo Cada fiesta radio ¿Se acuerdan de Melody cuando cantaban los gorilas? Ahora la niña se ha puesto tan borrica Que cuando la veo Y el que es el gorila soy yo Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Ahí están los civiles Tres puntos al carajo Prueba de aparcamiento ¡Gracias! 30 pessoastrl ¡Gracias! 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 Q W A isla S Gracias.